Los yogures se venden como churros en los supermercados, pero ¿cuál es la mejor marca? La experta que nos ayudará a averiguarlo es Laia Pond, autora de un libro sobre los mejores quesos catalanes y fan fatal de los lácteos. Laia catará ocho yogures naturales industriales y nos dirá si hay alguno pasable. Empezamos por el primero. Huele bien, huele limpio, pero poco. Muy normal. Huele bien, huele limpio, pero poco. Es lo que diría cualquier mujer un sábado por la noche cuando está con Antonio Pino, más conocido como Reven. Huele limpio, pero huele poco, porque Reven es así, no huele mucho. Tiene casi sabor, acidez. No tiene casi sabor. Muy poquita, no tiene casi grasa este yogur, es más bien soso. Creo que le voy a poner un 5 para no suspender, pero no me voy a mover. Bueno, un 5. Este huele diferente, es más ácido, tiene más acidez que el primero, provoca bastante secreción salival aquí en las glándulas, pero se acaba muy rápido. Esto es algo típico que se suele decir muchas veces cuando comes yogures. No sé si alguna vez os ha pasado, si os sentís identificado, pero bueno. Yo no todavía me estaba comiendo, por ejemplo, un yogur de limón y le dije a mi padre, padre, este yogur me crea bastante secreción salival en las glándulas. Es algo que muchas veces molesta, ¿no? Esa secreción salival en las glándulas molesta, molesta. La secreción salival es algo que cuando comes un yogur molesta, o sea, no es cómodo. No tiene retrogusto, ni sabe un poco a plástico incluso. No tiene retrogusto. No sé, le pondremos un 5 como el otro, pero ya tengo. Yo cuando me comí, cuando probé el yogur del Eroski, también dije que es que no tiene ni retrogusto. O sea, le dije, madre, ¿cómo me puede comprar un yogur sin retrogusto? Vieja, que usted es una vieja. No me gusta. Parece menos tieso, menos industrializado. A ver. Hostia, estos están muy buenos, ¿eh? ¿No? Los de Lidl, estos tienen más azúcar, pero bueno, a mí me encantan. Si la leche no es muy buena, el yogur imposible que sea espectacular. Planísimo, pam, acidez y se va. No quiero volver a coger otra cucharada. Pues dámelo a mí, dámelo a mí que yo me lo como todos. Un yogur te lo comerías solo, te lo comes solo, sin nada y te llena. Le pondremos también un 5, como los otros dos. De hecho, se le parecen mucho y no destacan por... Oye, por lo menos Laia es bastante educada. Me refiero, joder, no le gusta ningún yogur y le pone un 5. Ojalá mi profesor de bachillero hubiese sido igual, ¿no? No le gusta nada de lo que hago, pero dice, oye, te pongo un 5. Hubiese dado la mano y no hubiera dicho nada. Por nada positivo, pero son productos correctos. Parece que es el único que no se ha despegado del suero. Cuanto más proteína y más materia seca tiene la leche, con las leches de mejor calidad, pasa menos. Pero también hay sueros muy claros y sueros muy amarillos. Este, por ejemplo, no ha perdido de substancia el yogur, simplemente se ha salido de la parte acosa. En cambio, aquí es el amarillo total, toda la proteína sérica se ha ido al suero. Este huele diferente. Tiene un sabor bastante distinto de los otros tres. A lo mejor vamos a subir de nota y tal. El precio es mucho más caro este, ¿no? Hostia, es que el precio, chicos, ojo, el precio, ¿eh? Es que este cuesta 5 pavos. Cuanto más proteína hay. Pásame, he ido de substancia el yogur, simplemente se ha salido de la parte… Uno que cuesta 5 pavos o uno que cuesta 1 euro es como Pinot Presta Nitschi. No, es que a Pizza Buitoni no me gusta. Ya, bueno, Pizza Buitoni cuesta 2 euros y en la Carrefour también. Y en un restaurante italiano te cuesta 14. Me refiero, obviamente, que en el restaurante italiano va a estar mejor. Si no, sería un escándalo, ¿no? En cambio aquí es el amarillo total. Toda la proteína sérica se ha ido al suero. Este huele diferente. Bueno, al final esta señora hace su trabajo. No sabe el precio de las cosas. A lo mejor vamos a subir de nota y todo y le vamos a poner un 6, pero tampoco… Oye, mira, por 4 pavos más el kilo, un 6. Un puntito más. Por 4 pavos más. O más. Este me gusta más. No me provoca la acidez de la salivación tan exagerada. Es más redondito. Este me gusta otra vez repetir, ¿no? Como es el único que me está gustando, le pondremos un 8, ¿no? ¡Ojo! ¡El corte inglés! ¡Aliada! ¡Un 8! ¡Los vircones yogures del corte inglés! Ojalá ahora esta tenga una chapa de aquí de trabajadora del corte inglés. ¿Os imagináis, tío? Estos concursos son totalmente reales. O sea, lo hacen sin saber qué marca es. De hecho, huele muy poco. Aunque, no sé, aparentemente parece bonito. Está muy turgente y la consistencia es muy compacta. O sea, que... Los Danone están bastante turgentes. Estos sí que tienen retrosabor y sí que es cierto que... que no te crea esa salivación como otros yogures, ¿no? Danone, a ver, al fin y al cabo, joder, es un yogur mítico. Es un yogur del comedor, podríamos decir, incluso, ¿no? Debería responder a un yogur con mucha materia... con mucho extracto seco de la leche o con mucha grasa. Claro, la acidez es tan punzante que te saliva todo muy rápido y se va. No lleva limón. La acidez es tan punzante que incluso ha hecho el gesto de, joder, de qué fumada llevo, ¿no? Ha hecho como... Joder, la acidez es tan punzante que te mete un subidón fuerte. O sea, ¿quién con 11, 10 años no se ha tomado un par de yogures Danone y se ha pegado a la fumada de su vida? O sea, realmente es una acidez tan punzante que te mueves loco, ¿no? O sea, son como las setas holandesas. Pues aquí en España tenemos los yogures de fresa Danone. Pero como si estuviera cojado con limón de lo... Te mete ahí una... Te deja la boca rasposa, estringente, ¿no? Volvemos a bajar al 5. 5, estringente. No me gusta. Este es muy bueno, me gusta mucho. Sabe distinto a todos. No se nota tanto al final este tan bestia que tenía el anterior. La cremosidad está muy bien. Me parece que está como muy... íntegro todo. No se ha ido nada en el suero. Está todo retenido en el coágulo del yogur. No, le ponemos un 9, ¿no? Porque... 9. No es excelente, pero está muy bien. Un 9. Es como el más granuloso de todos, que todos eran muy finos de grano muy fino. No me parece malo, me parece correcto. No tiene mucha acidez al final. No me gusta tanto como el anterior, pero no me ha repelido como los primeros que... No sé, le pondría un... 6. Un 6. Bueno, chicos, aquí lo tenéis. El mejor yogur, el de Carrefour. El segundo, el del corte inglés. El tercero, el de Pastoret, que es carísimo. Eroski y Danone, los peores. Junto a Hacendado y Lidl. A que no sabrías cómo cortar todo este montón de tomates cherries en 3 segundos. Pues suscríbete al canal del Comidista y lo averiguarás. ¡Qué bella!